Bien, vamos a la información de este momento porque en el marco de la cumbre del medio ambiente del gobierno de Santiago y como parte del programa Brotar, el gobernador Claudio Rego da inicio al proceso de entrega de 19.000 árboles para la ciudadanía y organizaciones sociales. Cristóbal Vera, ya te vemos en Imágenes Buenos Días con todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Claro, muy buenos días. Sí, cerca de 30.000 árboles son los que van a ser entonces plantados y también entregados a lo largo de la región. Metropolitana, todo esto con el fin de poder mitigar los efectos de la crisis climática. Crisis climática, bien digo, son diversos árboles que de hecho son nativos, varios de ellos, y también muchos de ellos tienen bajo consumo hídrico, así que de alguna manera se busca poder avanzar en estas lamentables situaciones de lo que es la crisis climática. Justamente para conversar más acerca de este programa de entrega de árboles para la región, me encuentro con el gobernador Claudio Orrego. ¿Qué tal, gobernador? Muy bien, buenos días. Muy buenos días, gobernador. Bueno, preguntarle, tenemos la plantita acá, de hecho ya a mano. Mira, te cuento, este es un programa que estamos haciendo de arbolización. Nuestras metas son 200.000, pero hay que partir por algún lado, así que son nuestros primeros 30.000. Lo estamos haciendo en alianza con la Fundación Cultiva y el programa se llama Abrotar. Ahora, ¿quién estamos entregando a la gente cuando se entrega? Aquí mi amiga Pindi me va a ayudar. Mira, primero le estamos entregando compost para que la gente pueda plantar los árboles. Después, por supuesto, ahí voy a mostrar el camarógrafo, los árboles que son todos nativos, como algarro, como guillayes, como pimientos y otras especies. Y además, hoy se me perdió, aquí está. Y este QR es bien importante, aquí está, mejor, este QR lo que tiene es un manual de plantación. Entonces, cada vez que nosotros entregamos esto, aparte de entregarle el kit y el manual de plantación, con lo cual hay educación ambiental, además le damos un QR para que la gente lo registre. Entonces, a través de una aplicación que se llama Plants, lo que estamos haciendo es georreferenciar todas las personas que estamos plantando árboles. Algunos van a ser particulares, o sea, individuos como yo, mi familia, otros van a ser organizaciones sociales, una junta de vecinos, una escuela, y otros vamos a plantar en el eje de la media provincia, que es un proyecto muy querido, como ustedes saben, 3.000 árboles nuevos. Y como bien tú decías, porque está hecho muy bien la tarea, estos son árboles nativos y además que tienen bajo consumo hídrico porque parte del problema del cambio climático es que tenemos poca agua, necesitamos más verde para capturar el CO2, la contaminación, y además para enfriar la ciudad. Aunque la gente que nos está viendo no lo sepa, el calor también tiene una cara de desigualdad. Es mucho más caliente las zonas de calor en los sectores más pobres que tienen menos áreas verdes que en el resto de la ciudad. Entonces, con esto también hacemos justicia ambiental. Estamos llevando verde donde hoy día no hay, estamos enfriando la ciudad y estamos limpiando el aire. Justamente eso le quería preguntar al gobernador. Tiene un sistema de monitoreo a través de esta aplicación de georreferenciación también, geolocalización se podría decir, para tener al tanto la información de dónde están ubicados estos árboles para cuando ya se entreguen. ¿La idea es que esto ayude a las comunas también que tienen menos áreas verdes? Efectivamente. Mira, se hizo un estudio por parte de la Universidad de Chile que demuestra que las islas de calor de Santiago están mucho más concentradas en la zona sur y en la zona poniense y en la zona norte. En consecuencia, muchos de estos árboles van a ir a esa zona. Estamos trabajando conjuntas de vecinos. Para la gente que no lo sepa, hoy día estamos lanzando este programa en el marco de la cumbre ambiental de la región metropolitana, donde tenemos cerca de 300 personas de distintas organizaciones. Y mira qué increíble, la mayoría de ellas vienen o de comunas rurales o de comunas pobres. Pareciera que cuando tú tienes menos o cuando tienes de alguna manera el riesgo de perder aquello que tienes, como es el caso del mundo rural, tienes más voluntad de comprometerte con el medio ambiente. Mi mensaje es, tenemos que pasar de la preocupación a la acción. Desde el apuntar con el dedo lo que otros no hacen, a empezar nosotros mismos a hacer cosas concretas para proteger el medio ambiente y también para adaptarnos al cambio climático. Gobernador, para ir cerrando con este tema, preguntarle, ¿qué otras medidas? Tendrían pensadas a futuro, ¿no? Aparte de estos 30.000 árboles que se van a entregar para la región metropolitana. Y bien lo decía usted, también para la comunidad y también para organizaciones sociales. Pero ¿qué viene después? ¿Qué otro paso se van a dar? Mira, aquí al lado, yo no sé si alcanza a mostrarle, pero tenemos nuestro programa de las composteras. No sé si nos acompaña. Vamos para acá, vamos para acá. Vamos para acá. Aquí va a salir a la tele, no se preocupa acá. ¿Quiénse de aquí? No me preocupa. No, ya, despide. Nos vamos a ubicar por acá. Esto es en vivo, esto es en vivo. Mira, estas composteras son 7.000 composteras que estamos entregando a también particulares de manera completamente gratuita y a organizaciones sociales. ¿Para qué? Para que la gente aprenda a hacer aquello que le enviamos en la bolsita. El 50% de los residuos de una bolsa de basura es residuo orgánico que se puede tratar aquí y transformar en algo que es bueno para la naturaleza. Tenemos estrategias hídricas por las comunas, más de 30. Vamos a hacer una ordenanza hídrica para todo Santiago. Tenemos un plan de acción climática. O sea, la verdad es que el plan de medio ambiente de Santiago está cada día más robusto. Estamos destinando 10.000 millones de pesos a distintos proyectos. Y yo espero que al final de mi mandato, a fines del próximo año, podamos decir que Santiago tiene un plan ambiental en emergencia hídrica, en cambio climático, en protección de la biodiversidad, en cuidado de mascotas y en residuos para hacernos, de todas maneras, una ciudad más sustentable y más verde. Justamente, ahora llevándolo para otro tema, gobernador, pero también relacionado con el tema del cuidado al medio ambiente. Lo mencionábamos recién, lo conversábamos junto a usted, sobre el proyecto de Alto Maipo. ¿Cuál es su postura frente a este, se podría decir, estancamiento que ha tenido este proyecto de Alto Maipo? Mira, nosotros estamos felices que esté estancado Alto Maipo, para serte franco. Queremos que haya una amenaza para la... O sea, que aumenta la amenaza para el tema hídrico de la ciudad. Yo he estado en la parte alta del cajón del Maipo, y no sé si la gente lo ha visto, pero cómo se está sacando el agua de distintas cuencas que se están canalizando a través de estos túneles. Ustedes saben que el proyecto se hizo pensando que iba a haber mucha agua. Ahora, después de 14 años de sequía, hay cada día menos agua. Se les derrumbó uno de los túneles. El precio de la energía está bajo, porque, gracias a Dios, estamos incorporando cada día más energía solar. Para que tú sepas, en el caso de Santiago, ya el 25% de la energía que ocupamos es de origen solar. Yo, la verdad, ¿qué esperaría? Que no se ocupara nunca Alto Maipo, y que siguiéramos aumentando el uso de otras fuentes energéticas, como, por ejemplo, la energía solar, que creo que es mucho menos contaminante y mucho menos ricos para Santiago. Buscar otras alternativas, en definitiva. Absolutamente. Yo creo que, mira, de hecho no está operando. Ellos dijeron que iban a partir en marzo de este año, no han podido partir. Yo creo que no es un proyecto viable para Santiago y no es un proyecto bueno para Santiago. Yo, mira, que he recorrido todo el cajón del Maipo, que es nuestra fuente de vida, porque ahí están los glaciares. Tenemos que protegerlo y dejar de sobreintervenirlo. Ahí está el futuro de Santiago, en el cajón del Maipo, en la cuenca del río Maipo, que es una de las nueve cuencas más afectadas por el cambio climático en el mundo. No se merece tanta intervención, tanta minería y tanto tipo de actividades industriales. En caso que avance el proyecto Alto Maipo, ¿qué postura desde la gobernación regional tienen ustedes? Bueno, nosotros vamos a ser, aquí obviamente hay un Estado de Derecho, hay permiso, nosotros vamos a ser muy duros en la fiscalización, implacables en la fiscalización, porque te insisto, lo que estamos viendo arriba es que en un contexto de sequía, de cambio climático, de escasez hídrica y de inseguridad hídrica para Santiago, este proyecto no aporta, sino creo yo que es una amenaza adicional. Claro, entonces teníamos las palabras ahí, muchas gracias, gobernador Claudio Rego. Teníamos sus palabras en torno al proyecto Alto Maipo, que hoy se encuentra estancado y que de hecho, según las palabras del mismo gobernador, ojalá no siga avanzando esa su postura, que se mantenga estancado. También todo esto en el marco de esta celebración de la entrega de estos 30.000 árboles para la región metropolitana, plantaciones que se van a entregar tanto para personas comunes y corrientes, para todos los ciudadanos y ciudadanas, y también para organizaciones civiles, organizaciones que pueden venir a retirar estas plantas para poder entonces plantarlas en distintos lugares de la región, llevárselas a su casa también, con el fin de poder ayudar, mitigar en lo que ha sido la crisis climática. Claro, Cristóbal, así tener una ciudad más verde también, como decía el gobernador Claudio Rego, a quien agradecemos también el haber estado en conversación contigo. Gracias, Cristóbal, buenos días. Gracias.